Y ya vescaló en la juventud venezolana con sus acciones en favor de una América para todos. Es por ello que en este día de celebraciones les ofrecemos opiniones de jóvenes venezolanos que les recuerdan con gran cariño y nostalgia. Es tu eterno amigo, Chávez no se ha ido, Chávez seguirá contigo. Me gustaría recordar al comandante como ese hombre antiimperial. Por la coyuntura que estamos viviendo y por el momento histórico que estamos consiguiendo. Chávez, podemos decir que era un hombre lleno de amor, de sueños, de una armonía única que a donde se paraba lo único que iba a resplandecer era su amor hacia el propio. Es que impulsó mucho la juventud. Yo como joven quisiera vivir esos años que por lo menos hubo con Chávez. Y el recordar eso, el poder que tenía, el apoyar a todos sin ningún pero, el apoyar a las mujeres, apoyar a los adultos mayores, los jóvenes. No tenía ningún prejuicio ni nada. Y yo creo que eso fue clave para que el pueblo lo aceptara y lo amamos tanto como lo queremos. Aunque yo no haya vivido con él, sin embargo lo recuerdo porque fue alguien que marcó. El Chávez que me gustaría recordar fue ese que se dirigió a la juventud, más que todo a los niños, a las escuelas. Y yo recuerdo más que todo a Chávez como el Chávez que creía en la mujer joven, en la mujer adulta, en el chamo, en el negro que tanto clasificaron, al que se confindaron. Sino que él abrazó a todos, a todos por igual. Chávez para nosotros en Venezuela lo consideramos el gran comunitario, rebelde, desde su estilo, desde su estilo, pero Chávez comunicaba. Su claridad en el contexto que estaba, en que estaba claro que siendo militar y siendo, por así decirlo, no rico de cuna, pudo ejercer un poder político y social bastante grande que pudo motivar a muchos jóvenes y adultos en lo que fue en su momento venezolano. Su humildad. Nunca perdió la humildad y el amor a su pueblo. Lo primero que le diría es, bastante pueblo de aquí y este pueblo toda la vida se va a sentir únicamente en afecto hacia él, porque gracias a él tenemos un país hermoso. Le agradecería por todos los conocimientos que nos ha dejado, a pesar de todo, como te digo siempre Marco, y nada, le agradecería todo lo que ha hecho y que demuestra, que nos haga ver cómo se puede llegar a ser un líder así. Gracias, comandante. Gracias, comandante.